¡Hey! Muy buenas a todos en el video y hoy estoy con un Buarridas especial para inaugurar mi nuevo canal porque tengo una cosa bastante extraña que me han traído de la Madrid Otaku que no he podido oír por motivos personales Se trata de una serie de ánagas con wasabi Aquí Crispy Seaway, delicious with good from the sea Aquí alguien no sabe inglés, pero no soy quien para juzgaros Así que el rito nos debe ser lavarse un poco la boca para que no se mezclen los sabores porque he comido otros aperitivos Con la boca ya refrescada, tenemos aquí un abre fácil ¡Qué milagro! Si es abre fácil ¡Oh! ¡Huele a alga! Debería oler más a wasabi, es un olor amargo Bueno, tenemos unas cuantas tiras de alga De alga crujiente con sabor a wasabi Son así, son unas cuantas Voy a sacar un puñado Esto casi se podría utilizar para el sushi Pero no parece que sea para el sushi, sino para comer directamente Así que, bueno Parece que esto viene de Tailandia Aunque veo letras chinas Bueno Muy japonés no, eso es Pero Vamos a ver Hay que hacerlo Así que Va por vosotros Algas Con Wasabi Sabe a alga Sabe a un poco de picor del guana Se lo da wasabi Tiene el sabor de laga Pero vos sabéis, se nota ese picante seco Que se lleva más para el nariz que para la boca La textura es crujiente Pero no demasiado crujiente Es alga seca Es Es muy curioso A mí me gusta Así que Voy a hacer a los Pringles Y voy a coger como tres a la vez Y morderlas al mismo tiempo Para ver cuánto me pica Uno, dos Y tres Así que Tres Algas Al mismo tiempo Bueno Pica lo suyo Con esta no es como ese buen Un wasabi de golpe Pero sí que es picantillo Se me empieza a dormir la boca Es un pedido exquisito Queda muy genial Para gastar Que coño con los amigos Evidentemente tiene agua al lado Porque lo vas a necesitar Evidentemente Yo es que a mí me encantan Los picantes Y yo creo que esto No está absolutamente nada mal Así que Se ve El sabor es seco Está sequísimo Y así te molesta más Que esto esté seco Que el wasabi Con lo que bueno Si les gusta un sabor muy seco Pero muy más seco Que el fruto seco Es que ya es decir Este será su objetivo A mí Principalmente Me encanta el resultado El fruto seco El fruto seco Es muy interesante La textura Es suave aún así Y se te deshace En la boca Sabe a alga Tiene cosas de wasabi No Esperaba bastante mal Wasabi Pero Oye Está rico Está muy rico Así que Algas con sabor Algas con wasabi Bastante interesante Bastante Curioso Vienen de Tailandia Creo que puede ser Bastante interesante Para muchos de vosotros Así que Eso es todo De los guardias de hoy Espero que os haya gustado Y darle a like Y suscribiros Que seguro que os gusta Y a mí me ayuda mucho Muchas gracias Nos vemos En el próximo vídeo Adiós